Saludos amigos, ¿qué tal? Continuamos en Teleoperadora del Nordeste, Telenor, con estos programas especiales, Patria, Honor y Gloria. Un homenaje sencillo, pero muy sentido de Telenor a los hombres y mujeres que forjaron la nacionalidad dominicana, la dominicanidad. En el día de hoy tenemos un tema interesantísimo, puesto que además de ser un tema histórico, también tiene mucho que ver con el fundamento democrático de una sociedad. Hablaremos hoy de la Constitución de 1844 y las proyecciones que esa Constitución ha dado a la República Dominicana a través de todos estos años que hemos tenido Constitución y de todas las modificaciones que se le han hecho. Para ello, hemos invitado al especialista más cercano, pero más contundente en términos de conocimiento que nosotros podemos conseguir por todos estos pedazos. Se trata de Claudio Aníbal Medrano, magistrado presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, especialista en Derecho Constitucional, un querido amigo, un gran hermano de muchos años y una persona en la que cuando uno lo escucha se siente totalmente relajado, porque sabe que lo que dice es el fruto de su conocimiento y además la sinceridad y la honrader con que lo haces, Aníbal. Saludos. ¿Cómo te sientes? Saludos, amado. Un placer estar contigo. Un placer es mío. Compartir este escenario. Comentábamos en OFF que en algún momento de nuestras vidas compartimos alguna experiencia parecida, como oficio diario, con nuestro amigo William García, que lamentablemente ya recientemente cumplió un año. Es increíble, ¿no? Como pasa el tiempo. Correcto. Y igual me complace el tema para el que me han invitado para conversar acerca de la primera constitución dominicana, la constitución de San Cristóbal, la constitución de 1844. ¿Cómo surge ese proyecto, Aníbal? ¿Cómo surge el proyecto de constitución de 1844? Bueno, el proyecto de constitución del año 1844 surge como una necesidad histórica del pueblo dominicano de definir lo que Carl Smith llamó su modo de existencia política. De modo que la constitución va a definir cuál es la estructura del Estado y al mismo tiempo cuáles son los derechos y las garantías de los ciudadanos que hay que saber que la constitución las recogió en ese momento, en el año 1844. Pero tuvo como antecesora al manifiesto de enero del año 1844, que sentó las bases, el perfil de lo que habría de ser el gobierno, la forma de Estado que se habría de construir en ese momento. Y entonces la nación dominicana que había estado sometida a lo que clásicamente nosotros desde primaria nos decían el yugo haitiano, desde 1822, entonces había tenido experiencias previas también en la elaboración de constituciones porque gran parte de los que luego trabajaron en la constituyente de San Cristóbal habían sido también constituyentes en la constitución haitiana de 1843. Habían vivido la experiencia de las discusiones allí para darse una nueva constitución. Habíamos tenido también la constitución, el manifiesto de Núñez de Cáceres de 1821 con el primer intento de crear una nación independiente nuestra, aunque buscaba, como decían, el amparo de la Gran Colombia, pero hubo un esbozo de una independencia de la nación dominicana. Y también se recoge que para 1810 y 1812, es decir, entre 1810 y 1812 fue el periodo de discusión y elaboración de la PEPA, de la constitución de Cádiz, y allí participó un dominicano o un habitante de la futura nación dominicana, que para entonces todavía no se concebía así. Y eso hace que entonces la idea de tener una constitución ya fuera parte de experiencias vividas por los mismos convocados como constituyentes posteriormente. Pero lo que realmente genera la necesidad de la constitución es el hecho de sencillamente definir, como decíamos, la forma de existencia política del Estado dominicano, y para eso obviamente se necesitaban modelos. Y los modelos que la inspiraron fueron la constitución de Cádiz de 1812, de la que se extraen los diputados provinciales el preámbulo de la constitución nuestra, inspirado en la figura de Dios, que ellos hablaban del Dios y decían Padre, Hijo y Espíritu Santo, la constitución de Cádiz, y la nuestra, el Dios trino. Y eso hace que entonces esa constitución inspire igualmente lo que tiene que ver con la libertad de expresión, la libertad de imprenta, como parte de los avances que allí se dieron en España. ¿Cuál era el contenido esencial de la constitución nuestra? Sabemos que las constituciones en principio eran, digamos, unos meros programas políticos donde se establecían las instituciones, la forma de cómo estaba compuesto el Estado. Luego, posteriormente, ha ido evolucionando. Pero en ese momento, Aníbal, ¿cuál era en esencia ese contenido? Sí, la constitución dominicana de 1844 no es una, era una creación de los dominicanos como elección, digamos, de cuál es la ideología de la constitución que vamos a tener y cuál es el modo de existencia política que nos vamos a dar. Y para eso, como te decía, se buscan modelos. Pero no es que se buscan modelos para copiar, sino que, de algún modo, toda la lucha revolucionaria de Duarte y de los trinitarios estuvo inspirada por las ideas políticas que habían recogido de Europa, principalmente, de la Revolución Francesa. Por lo tanto, el manifiesto de enero de 1844 está más influenciado que la misma constitución por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 de Francia. No tuvo influencia de la constitución norteamericana. Y la constitución norteamericana que influye en la cuestión de la separación de poderes. Exacto. Porque aunque la noción de la separación de los poderes públicos y la creación de un gobierno de leyes y no de hombres que desarrolla Sieyès en Francia, ¿verdad?, y Jean-Jacques Rousseau, esa concepción de separación de poderes realmente donde se concretiza de mejor manera es en los Estados Unidos de Norteamérica, donde se pensó, se reflexionó acerca del modelo de Estado que ellos iban a fundar. Y, por lo tanto, allí la separación de poderes tuvo mayor precisión que en el caso francés. Porque la Asamblea Nacional de Francia actuó también como poder constituyente, creador de su forma de existencia política a partir de ese momento. Entonces, entre los contenidos de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de Francia está aquel artículo 16, en el que se establecía que en toda sociedad donde los poderes públicos no estén debidamente separados y donde no estén garantizados los derechos fundamentales, no hay constitución. Y eso ocurre con la constitución nuestra, que es una constitución que además de que separa a los poderes públicos siguiendo al modelo norteamericano, precisa también unos derechos y unas garantías mínimas de los ciudadanos dominicanos. Por lo tanto, esa forma del Estado moderno que nació con la Revolución Francesa y que recogió la constitución norteamericana de 1787, nosotros la incorporamos en la constitución del 6 de noviembre de 1844, separando los poderes públicos, definiendo y estructurando esos poderes en los artículos 39 y siguiente como tres poderes independientes en ejercicio de sus respectivas funciones, cuyos incumbentes son responsables y no pueden delegar sus atribuciones. Eso todavía está en la constitución. Igualmente, el hecho de consagrar en la constitución el carácter de una nación independiente de toda potencia extranjera y de todo eso, como una nación independiente, que era lógico que se estableciera en la primera constitución porque nace en un escenario no pacífico todavía, sino de conflictos, conflictos con Haití que todavía quiere reconquistar el territorio de la parte española de la isla hasta aquel entonces, ¿verdad?, como se la conocía históricamente, pero también los conflictos internos entre los liberales y los conservadores. En esa primera constitución no se hizo un intento de crear el poder municipal. Claro que sí. Se creó. Es decir, se creó el poder municipal. Creo que fue la única vez que ha estado en la constitución. Es decir, pero estuvo más afirmado en el manifiesto de Duarte. Del 16 de enero. Exacto. Y en el proyecto de constitución de Duarte que en la propia constitución. Del 6 de enero. Y aunque existieron los ayuntamientos y se creó como un funcionario que inspiró la constitución de Cádiz, que fue como el superior político de las provincias, ¿verdad?, y había un mecanismo de elección en los municipios donde se escogía a los diputados, uno de cada provincia y también a dos de nivel nacional. Y eso era, digamos, un poder descentralizado, en cierto modo, que se establecía allí. Además, se crearon las secretarías de Estado, que aunque genéricamente eran ministerios, se crearon cuatro ministerios en esa primera constitución de 1844, con la particularidad de que tenía la figura del refrendo. Y eso hacía que el poder y la responsabilidad jurídica y política del presidente de la República estuviese disminuida en el sentido de que no podían... Todas las decisiones que adoptaba el Ejecutivo tenía que consultarla o deliberarla con el consejo de los ministros, de los secretarios de Estado. Y ninguna decisión se tomaba que no estuviese firmada por uno de esos secretarios de Estado. Lo que dispensaba de responsabilidad al presidente y hacía recaer sobre el secretario de Estado la responsabilidad. Pero, ¿qué ocurre? Bueno, al presidente sí se lo consideraba responsable de todos los excesos, excesos de poder y de las arbitrariedades que comitieran sus funcionarios, si él, a sabiendas, no adoptaba las medidas consecuentes frente a ellos. ¿Tú crees, Aníbal, que en esa Constitución estuvo representado el verdadero interés del pueblo dominicano, bueno, de la sociedad y el pueblo dominicano de la época? ¿Qué tú crees? El pueblo es un... Es decir, no era el pueblo de don Jacobo Rousseau que consideraba como un pueblo de una voluntad homogénea. El pueblo es plural y diverso. Y era un escenario de muchos conflictos. Es decir, de conflictos que llegaban a niveles extremos, ¿verdad? Porque para los mismos días en que Santana se quiere autoproclamar dictador y que Santana es, digamos, le da un golpe de Estado a Francisco del Rosario Sánchez que entonces era el presidente de la Junta Central Gubernativa que había depuesto a los conservadores en junio, creo que el 9 de junio de 1844, ¿verdad? Es depuesto por Santana, pero en ese tiempo también, esto ocurre en el mes de junio donde también es proclamado Duarte en el Cibao como presidente. Y entonces se generan tensiones internas que, por eso te decía, había tanto conflicto interno como conflicto con Haití en el momento en que se adopta esa Constitución. Entonces, entender que ella reflejaba a la voluntad de la nación de entonces es un tema que es relativo. Primero porque hubo una Constitución donde se quiso crear un gobierno civil inspirado en el manifiesto de Duarte y de los Trinitarios, pero esa Constitución entonces fue influida por los grupos conservadores que le obligaron a insertar en el caso de Santana, ¿verdad? Ya él al frente de la Junta Central Gubernativa, el artículo 210 que le permitía adoptar todas las medidas de cualquier naturaleza durante el tiempo en que permaneciéramos en conflicto con Haití sin ninguna responsabilidad para él. Y hay un artículo, uno de los apartados del artículo 94 que define las competencias, las atribuciones del Congreso en el que se ve que el Congreso tiene entre sus atribuciones determinar o atribuir, conceder poderes en los estados de excepción al presidente determinando el tiempo para ello. Lo que quiere decir que había un conflicto, dice Néstor Pedro Zagüez, un conflicto diquelógico, ideológico dentro de la Constitución porque quedaron algunas gazas adentro, algunas pinzas en la operación. Bueno, yo te voy a pedir permiso para que vayamos a una pausa. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos vamos a comenzar a hablar acerca de los logros de la Constitución. Nosotros volvemos en breve. Esto es Telenor, Teleoperadora del Nordeste, Patria, Honor y Gloria. Programas especiales con motivo del Mes de la Patria. Volvemos en breve. No se vayan. Estamos de vuelta con ustedes, mis amigos. Esto es Patria, Honor y Gloria. Les recuerdo que hoy estamos conversando con Claudio Aníbal Medrano Mejía, presidente de la Corte Penal del Departamento de San Francisco de Macorís, más bien la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento de San Francisco de Macorís, acerca del tema de la Constitución de 1844. ¿Cuáles fueron, Aníbal, los principales logros que dejó esa Constitución para la sociedad dominicana de entonces, de ese momento? Bueno, yo pienso que el primer gran logro es tener a la Constitución. Ok. Y que el pueblo empezara a crear el mito de que la Constitución resuelve los problemas, los conflictos, y que es la manera, digamos, civilizada de amansar y de someter al poder. Y efectivamente, por eso vemos que todo ese proceso de inestabilidad política que vivió la Nación Dominicana durante el siglo XIX, desde final de la primera mitad del siglo XIX, ¿verdad?, que fue cuando nos dimos la independencia o la separación de Haití en 1844, en la última década de la primera mitad en adelante. La Constitución o la versión constitucional que duró más tiempo fue la de 1844, que duró 10 años. De 1844 a 1954, cuando tuvo dos reformas en ese año. Y entonces, eso te indica a ti que los dominicanos, desde ese momento, cifraron sus esperanzas en que la Constitución era el medio para solucionar, o donde tendríamos que terminar, digamos, por consolidar el resultado de cualquier proceso político que se estuviese ventilando. Y entonces, el hecho de que se crearan los tribunales, ¿verdad?, y que, bueno, desde antes ya nosotros, humana nación, que estábamos sometidos a leyes, de alguna manera, con todos los excesos, ¿verdad?, de una dictadura y de todo eso, pero se crea una nación fundada en la idea de la separación de poderes, que, de por sí, como el mismo hecho de proclamar derechos fundamentales para las personas con un catálogo en la Constitución, implica limitaciones del poder político. Implica la proscripción, la prohibición formal de los excesos. Indica que cada uno de los que ejercen potestades públicas, como hoy dice la Constitución, el artículo 66, estaba sometido a algo que era más fuerte que su propia voluntad y su autoridad, que sería la Constitución. Teníamos, hay una cuestión en el Leviatán de Thomas Hobbes, que él dice, más o menos, ¿verdad?, hace mucho que lo leí, que hasta que el Estado no apareció, como tener idea de lo que era ético o lo que era correcto o incorrecto, era difícil porque no había ningún parámetro, ningún estándar que seguir, no había, estándar no usaban ese término entonces, pero no había, ¿verdad?, un referente de qué partir para decir que esto está mal o que esto está bien. Entonces, tener una Constitución implicaba el hecho de tener un parámetro para juzgar el buen comportamiento o el mal comportamiento de las autoridades públicas. ¿Habían instituciones en esa Constitución que hoy funcionarían a la perfección? Bueno, precisamente, date cuenta que la Constitución, primero, como te decía, los derechos fundamentales y la separación de poderes son limitación del poder. Sí, claro. Pero además, de manera expresa, los artículos 35, el 125, el 94, contenían limitaciones expresas que estaban orientadas al control de constitucionalidad del ejercicio del poder. De modo que estaba previsto, prohibido a la legislatura en el artículo 35, adoptar leyes contrarias a la Constitución. Y también estaba previsto allí que en caso de conflicto entre la ley y la Constitución debería darse preferencia a la Constitución. Y en el 125 se prohibía a los jueces aplicar leyes inconstitucionales y reglamentos generales contrarios a las leyes. Es decir, que había el germen del mecanismo más avanzado que hoy tenemos, que es el Tribunal Constitucional o, más allá de eso, la justicia constitucional para controlar el ejercicio del poder político. Y el control difuso estaba ahí implícito. Estaba implícito el control difuso de constitucionalidad, que son de las cosas que inspiró la Constitución norteamericana en nosotros. Exacto. Ahora, ¿qué pasa? Que las leyes francesas también influyeron en nosotros. Y entonces eso creó otro conflicto diquelógico en la Constitución. Otro conflicto ideológico o técnico en la Constitución. Porque al tiempo que se le dio ese poder a los jueces de no aplicar leyes contrarias a la Constitución, entre las competencias de la Suprema Corte de Justicia estaba la de resolver las dudas que les consultaran o les sometieran los demás tribunales acerca de la inteligencia de las leyes. Pero luego decía, debiendo someterla al tribunado, perdón, al tribunado para la correspondiente decisión. ¿Y por qué? Bueno, eso lo que implicaba que en realidad, cuando decía que los jueces no pueden aplicar leyes contrarias a la Constitución ni reglamento contrario a las leyes, te está pareciendo que se está creando la justicia constitucional y el juez constitucional. Que la última palabra, como hoy se dice que la tiene el Tribunal Constitucional, lo tendrían las tribunales de justicia. Pero decía que entre las competencias de la Suprema estaba esa. Decidir sobre las dudas que le sometieran los demás tribunales sobre la inteligencia de las leyes. Pero luego decía, debiendo consultar al tribunado para la correspondiente decisión. Pero en el artículo 94 se le atribuía al Congreso Nacional la misión de interpretar la constitucionalidad o el sentido, la inteligencia de las leyes. Entonces, lo que te estoy diciendo es que en lugar de ser un control jurisdiccional como el que hoy existe, en realidad era un control político el que se estaba estableciendo en la Constitución, inspirado por las leyes francesas, las leyes constitucionales francesas, frente a la influencia del control jurisdiccional de la constitucionalidad que nos inspiraron en esos artículos la Constitución norteamericana. Lo que tú describes es una Constitución bastante avanzada. Era una Constitución sumamente avanzada. ¿Qué tanto hemos logrado avanzar en el tiempo de la Constitución del 1844 hasta nuestros días? ¿Cómo tú lo vislumbra como constitucionalista que eres? Ok. Bueno, el gran tema es que ese costado de la Constitución de 1844, de que al lado de ese control jurisdiccional, es decir, judicial de la validez de las leyes, donde el juez te dice, en función de un juicio propio de lo que hacemos los jueces, contrastando leyes con actos y diciendo si esto es conforme a la idea que está desarrollada como algo que está autorizado, que está permitido o que está prohibido en la ley. Mientras que el poder político opera bajo una idea de lo que es conveniente y de lo que es oportuno. Claro, claro. Y entonces, ¿qué ocurre? Que al ser un control político el que estaba agazapado en esa Constitución, el poder de control jurisdiccional no se desarrolló mucho. Ya. ¿Verdad? Y aunque estuvo latente en la Constitución ese contenido de los artículos 135 y 125, y todavía incluso se habló ya en las reformas de 1874 y 1875 de control de constitucionalidad en manos de la Suprema Corte de Justicia. ¿Verdad? Muy semejante a los términos que luego se usó en 1963 en la Constitución de entonces para atribuir a la Suprema Corte de Justicia el control de constitucionalidad de los asuntos que estaban en conflicto ante los tribunales. ¿Verdad? Sí. Entonces, eso impidió que nosotros tuviéramos un mayor desarrollo en la jurisprudencia constitucional durante todo el siglo XIX. Y entonces, en la reforma del año 1907, ¿verdad? Se estableció dentro de la Constitución el poder de denunciar la irregularidad de las leyes por inconstitucionalidad. Pero eso no tuvo mayor desarrollo y no se dijo más o menos con qué se comía, ¿no? De modo, cómo iba a operar. Ya. Y quedó como un homúnculo, como el apéndice del cuerpo, porque es un órgano que no se desarrolla y no se sabe para qué sirve. Exacto. Y entonces eso pasó con esa mención. Pero ya la Constitución de 1924 trajo un control de constitucionalidad incidental en manos de la Suprema Corte de Justicia que le permitía, en caso de un conflicto, se suspendía el conflicto y se le llevaba lo que hoy hacen en España y en Costa Rica una especie de cuestión de constitucionalidad a la Suprema para que decidiera si esa ley que era necesaria para resolver el conflicto era conforme o no con la Constitución. Pero eso generó problemas porque entonces los procesos se detenían, se quedaban en el olvido, nunca venía la decisión de la Corte Suprema y en realidad servía como un mecanismo para obstaculizar el conocimiento de procesos judiciales. Bien, hemos avanzado en términos políticos, ahora en términos de derechos, derechos fundamentales sobre todo. ¿Qué tanto ha avanzado la República Dominicana tomando como parámetro la Constitución del 44, Claudio? Bueno, primero la Constitución de 1844, como tú decías, tuvo mucho de ser una Constitución avanzada porque aunque no reproducía todo el catálogo de derechos y garantías de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, sí tenía algunos principios básicos como el hecho del derecho a no ser juzgado sino por el juez natural, es decir, por el juez preconstituido. Exacto. El hecho de que los juicios fueran públicos salvo que por razones de interés general, de interés común, pudieran como hoy conocerse a puerta cerrada, salvo en algunos casos, como el caso donde había delitos de prensa y cosas así de por medio, por la trascendencia, date cuenta, la libertad de imprenta ideológica que tenía, el hecho de salvar la libertad de imprenta como una garantía de la libertad de opinión y de expresión. Es bueno aclarar que libertad de imprenta significaba en la Constitución libertad de expresión. Libertad de expresión, pero no teníamos emisoras, no teníamos nada de eso, ni televisión, y por lo tanto lo que la gente hacía era que imprimía. Exactamente. Y por eso se hablaba en ese lenguaje. Libertad de imprenta. Sí. Pero el gran avance de nosotros es que la Constitución nuestra, la del año 2010, sobre todo desde 2010 para acá, fue un gran avance la Constitución de 1963, que aunque en términos constitucionales yo te decía que tenía la misma fórmula del año 1874 y 1875, en términos operativos ya habíamos avanzado muchísimo más, a pesar de que la reforma de 1924 en términos de justicia constitucional fue muy importante, pero ahí vino la dictadura de Trujillo, y ahí vino entonces una etapa donde la justicia jamás iba a ejercer, tú ves que decían, la justicia de Trujillo era muy buena, pero cuando estaba de por medio los intereses del jefe, entonces no tenía ese carácter. Tenía que ser su justicia. Tenía que ser su justicia. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que entre la misión de la justicia es hacer de contrapoder y limitar el poder político sobre todo. Y entonces, por lo tanto, nosotros, la dictadura nos atrasa mucho. Y hubo decisiones muy importantes como aquella que se dio en 1927, por ahí, con el tema de la ley que prohibía los trabajos los domingos, por ejemplo. Y entonces se dio una primera decisión en la que se dijo que el hecho de prohibirlo impedía o limitaba la libertad de trabajo. Y eso, entonces, imagínate que desde ese entonces hubiéramos seguido con esa posibilidad porque existía una especie de amparo contra leyes en la Constitución de 1924 que permitía que no era necesario que hubiera un conflicto abierto en los tribunales cuando se pretendía que vulneraba un derecho fundamental y se podía ir directamente ante la Suprema Corte de Justicia. Como una especie de control directo de constitucionalidad. Directo de constitucionalidad. Yo decía un amparo contra leyes ante la Suprema Corte de Justicia. Así es. Imagínate que eso hubiese evolucionado y que no hubiésemos tenido la dictadura de por medio el nivel de crecimiento que nosotros hubiéramos tenido en materia de justicia constitucional. Así es. Pero el salto, el gran salto lo damos ya con la reforma del año 2010. Avanzamos un poco en el 94, pero la de 2010 no sé si tenemos tiempo para eso. No, no, pero en el próximo segmento. Así es que vámonos a la pausa. Nosotros regresamos en breve con esta interesantísima conversación acerca de la Constitución. Comenzando en 1844 la primera Constitución Nacional con Claudio Aníbal Medrano Mejía. Así es que con él regresamos en breve. No se vayan. Hay más todavía. Estamos de vuelta, mis amigos. Esto es Patria, Honor y Gloria, una programación especial de Telenor con motivo del Mes de la Patria. Hoy conversamos con Claudio Aníbal Medrano Mejía. Estamos hablando acerca de la Constitución de 1844 y de alguna manera la proyección que ella ha irradiado en el resto de la vida constitucional de la República Dominicana. Todas las modificaciones constitucionales que hemos tenido. Una pregunta precisamente en ese sentido, Aníbal. Las constituciones debieran de mantenerse invariables, inmodificables, porque hay gente que habla de la Constitución norteamericana, que en vez de modificarla le hacen mejor enmienda, le agregan cosas. Pero, ¿qué tú opinas? Bueno, Jefferson, ¿verdad? Y los demás padres fundadores, de algún modo, pero sobre todo Jefferson, tenían la idea de que uno no debía, o sea, las generaciones futuras no debían estar sometidas a las leyes de las generaciones muertas. Y que, por lo tanto, las constituciones debían actualizarse. Pero, indudablemente, una de las cuestiones que vinieron con la creación de la Constitución o de los mecanismos de defensa de la Constitución es la reforma constitucional. Porque al reformar una Constitución no se la desbarata, sino que más bien se la actualiza. Y entonces, eso de algún modo haría el papel que dice Eduardo García de Enterría de poner al día la Constitución. Pero él lo dice respecto de un agente nuevo que surge con las constituciones de la post-Segunda Guerra Mundial, o más bien, se intensifica su presencia, se redimensiona, se revaloriza, porque después de esa primera, de la Segunda Guerra Mundial, aunque habían existido tribunales constitucionales como el de Austria de 1920, otro en Checoslovaquia, e incluso el Tribunal de Garantías Constitucionales Español de 1931, las constituciones de la post-Segunda Guerra Mundial que se inician con la Constitución Italiana del 47 y la Ley Fundamental de Bonn de 1949, aprobada en el 48, pero ya difundida en el 49, vienen y aparecen los tribunales constitucionales. Es el proceso del neoconstitucionalismo, ¿verdad? Exacto. Que son, primero, las estructuras garantes de la Constitución. Y eso que tú decías ahorita de que esas primeras constituciones se las veía como especie de documentos políticos que, en cierto modo, eran programas que le indicaban al poder político hacia dónde ir y que se valoraba. Recuerda que decíamos que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano decía que donde no están divididos, separados los poderes públicos, y donde no están precisados los derechos fundamentales, no hay Constitución. De modo que desde ese entonces, el contenido de una Constitución básico es eso que se conoce como la parte dogmática, que son los derechos y las garantías y los deberes, y la parte orgánica donde se estructuran los poderes públicos y se define su competencia. Pues a lo que se dio más importancia durante todo el siglo XIX y en gran parte del siglo XX, ¿verdad? Fue a esa parte orgánica, porque más bien se la veía como para organizar el poder político y para darle pautas, orientaciones, indicarle algunos fines que debían realizarse en el tiempo. Eran más bien normas programáticas, como se la veía. El salto de la Constitución del año, de las constituciones de la post-Segunda Guerra Mundial es hacia unas constituciones que se dice que son constituciones más densas, porque integran valores y principios, y porque entonces empiezan a generar lo que Luigi Ferraioli denomina la crisis de legalidad, que es que la ley a partir de ese momento ya no es válida porque está aprobada por quien debía aprobarla, y porque quien la aprobó siguió la forma que la Constitución indica para adoptarla, sino que además del aspecto formal, las constituciones debían satisfacer unos contenidos que estaban, digamos, normados por las constituciones. Y entonces las constituciones de la post-Segunda Guerra Mundial tienen eso que nosotros encontramos hoy en el artículo 6 de la Constitución Dominicana, que dice que todas las que detentan potestades públicas están sometidas a la Constitución Ley Suprema, y ahí viene lo más interesante, ¿verdad?, y fundamento del orden jurídico del Estado. Es decir, que en el contenido de toda actuación de la autoridad pública está una exigencia de garantizar libertad, dignidad, igualdad, todos los derechos fundamentales de las personas. Y eso es lo que nosotros hacemos mucho en el año 2010, con mayor intensidad, dar un salto hacia una Constitución que no solo tiene ese catálogo de derechos que son exigibles, ¿verdad?, tanto los que contiene la Constitución en ese catálogo expreso, como los que están contenidos en los instrumentos internacionales, que son, dice el artículo 74.4, de aplicación directa e inmediata. Pero entonces viene el hecho de que esas Constituciones no solo proclaman su naturaleza jurídica cuando dice que es nulo todo lo que es contrario a ella, ¿no?, toda la ley, decreto, resolución o acto, como hoy dice el artículo 6 y tenía antes el artículo 3, el artículo 46, sino que tiene al lado al Tribunal Constitucional. Por eso hemos dicho que desde el año 1844 hasta el año 2010, el verdadero mecanismo de transformacional importante o más importante de la historia dominicana fue la creación del Tribunal Constitucional. ¿Verdad? Aunque en el año 1994 se le dio esa potestad a la Suprema que ejerció esa función que de algún modo lo tiene hoy el Tribunal Constitucional, pero lo fue esa. Y luego que la Constitución del año 2010 creó mecanismos de democracia directa que alteraron un poco, pero favorablemente, la estructura política generada en la Constitución de 1844 cuando estableció que nosotros éramos una forma de Estado, ¿verdad?, democrático y representativo. porque a partir de entonces, en el artículo 2, donde está el principio de la soberanía popular, que dice que la soberanía descansa en el pueblo, el cual se ejerce por medio de representación y a través y en forma directa en los casos o en la forma establecida en esta Constitución. Y eso permitió entonces que se estableciera el referéndum como un mecanismo que obliga a que si vamos a hacer una reforma constitucional que toca lo que Carl Smith, vuelvo a mencionarlo, ¿verdad?, denominó las decisiones políticas fundamentales como el régimen de la moneda, el sistema económico, la distribución territorial, los derechos fundamentales, la estructura de los poderes públicos, una reforma constitucional que toque esos contenidos según el artículo 272, tiene que ser sometida a referéndum. Y el referéndum es un poder que está en manos del pueblo de poder decirle que no, porque lo que el referéndum hace es consultar al pueblo para que diga sí o no a un proyecto que ya ha sido aprobado por la Asamblea Nacional Reformadora, que es un poder constituyente constituido, es limitado por la Constitución. Es como volver al constituyente. Correcto. Y entonces la Constitución nuestra siempre dijo tiene lo que llaman fórmulas pétreas, unos contenidos materiales que no pueden ser tocados, como cuando dice que ninguna reforma constitucional puede versar acerca de la forma de gobierno que deberá ser siempre civil, democrática y representativa. La reforma del año 2010 proclamó en el artículo 7 que nosotros somos un Estado social y democrático de derecho. Es decir, cambió la forma meramente representativa, alteró la fórmula inalterable, pero lo hizo para fortalecer la democracia. Y nadie discute eso hoy. Aquí hemos hablado acerca de que, bueno, las constituciones no deberían de ser, tal como decía Jefferson, no podemos obligar a las futuras generaciones que acepten mutatis mutandi lo que decidieron las generaciones muertas. Exacto. Ahora, se ha hablado en la República Dominicana en los últimos tiempos, se ha hablado de una modificación constitucional. Tú como constitucionalista crees que es necesaria una modificación constitucional. Y de ser así, ¿cuáles aspectos tú crees que son los más vulnerables o los más débiles que debía de modificarse o trabajarse más? Bueno, la generalidad de las críticas que uno escucha ahora, porque nosotros antes leíamos muchas cosas acerca de lo que pasaba en la justicia constitucional de otros países. Exacto. Pero ya nosotros, como suelen decir hoy don Milton Ray y muchos, los constitucionalistas nuestros, de algún modo estamos viviendo en constitución. Sí. Con algunas insatisfacciones por decisiones que no nos gusta esta o aquella. Pero la verdad es que así como nosotros oíamos decir en el tiempo que yo fui a Costa Rica a hacer mi maestría, con admiración, ¿verdad? Cuando decía ya te doy un sala cuartazo, que quiere decir te voy a llevar a la sala constitucional, a la sala cuarta de la Corte Suprema de Costa Rica, en cierto modo ya aquí tendríamos que construir una expresión semejante para decir te voy a llevar al constitucional, es decir, ya la gente piensa que hay un vigilante ahí que está para regular o normar y controlar los excesos, las arbitrariedades, el hacer distorsionado del ejercicio del poder, las desviaciones de poder, someterla a la legalidad. Tanto el Tribunal Constitucional como el caso que tenemos de la justicia del Tribunal Superior Administrativo, que en el ámbito del someter a la legalidad también juega un papel sumamente importante. Y entonces eso hace que nosotros hoy día estemos en una situación considerablemente mejor en términos de justicia constitucional, que como dice el artículo 5 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, y los procedimientos constitucionales se ejerce por el Tribunal Constitucional y por todos los tribunales. Ahora bien, hay algunas cosas, por ejemplo, con el tema de lograr la independencia plena de los poderes. Es un tema. El modo de escogencia, mucho tiene que ver con la inmadurez política nuestra, con la manera cruenta como el poder procede a veces, y hace uso incluso de los mecanismos democráticos de manera burlesca frente a la ciudadanía, como a veces uno puede sentirlo en algunos procesos a los que ustedes saben que yo mismo he estado sometido. Sí, sí. Y entonces, te toman decisiones que... Bueno, pero tú dices, bueno, yo me sometí a esto. Pero, y en ese caso, por ejemplo, la Constitución dice que el 75% de los jueces que integran la Suprema se escogen de jueces que pertenezcan a la carrera. Y yo digo que ese es un texto que está redactado con toda la malicia del mundo, por los que sabían que iban a ser los que iban, eran los destinatarios luego de esa norma para usarla. Cuando te dice de jueces que pertenecen a la carrera, te está diciendo, yo puedo coger cualquiera, desde un juez de paz a un juez de la Suprema. Porque no me está diciendo que debo escogerlo conforme a los criterios de la carrera judicial, al escalafón, sino como a mí me parezca. Y así, por ejemplo, en la última, vimos un juez de intrusión que salta por encima de los jueces de corte y de todo el mundo al Tribunal Constitucional directamente. Y para ser juez del Tribunal Constitucional hay que tener los mismos requisitos que para ser juez de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, esos fenómenos los vemos. Esas cosas ocurren porque hay un espacio de discrecionalidad muy amplio que debe ser recortado. Hay un tema, y que no quisiera que terminara esta entrevista, Aníbal, sin que tú lo tocara, y es el hecho de que siempre se ha hablado de algún mecanismo, un método que permita que las decisiones del Tribunal Constitucional sean aplicadas de manera real, material. ¿Hay algún método, hay alguna forma que tú conoces que has estudiado tanto el tema, sobre todo a nivel internacional? ¿Tú crees que sería importante que toquemos eso en una posible modificación? Sí, bueno, muchas son las consecuencias de un desacato que puedan tener implicaciones. Y luego está el tema de la imposición de las 30, de la figura de las 30, que está previsto y puesto al alcance, no sólo del Tribunal Constitucional, sino de un juez de aviascorpio, de un juez de amparo, para constreñir y obligar al cumplimiento de las resoluciones. Exacto. Y luego el Tribunal Constitucional ha creado un mecanismo que yo pienso que es revisable y perfeccionable por el hecho de que a mí me parece que yo puedo, sabiendo que existe ese mecanismo, utilizarlo para ganar tiempo y retardar el cumplimiento de una obligación que me establezcan, mientras se agota el procedimiento de indagación y de cosas. pero indudablemente es un problema de todos los sistemas constitucionales lograr la mayor eficacia en el cumplimiento de las decisiones de los tribunales constitucionales. Y en el nuestro no es la excepción. Es lograr efectivamente garantizar que esas decisiones se respeten. Y yo pienso que tenemos muy poco tiempo todavía, o sea, fue apenas en el año 2010 cuando es una década y algunos, ¿verdad? Y un año, 11 años. Lo que tenemos con un tribunal constitucional a pesar del precedente de la Suprema, ¿verdad? Claro. Pero los tribunales constitucionales deben permanecer ahí por mucho tiempo. Y aquella misión de la reforma constitucional, una de las formas de que las constituciones hoy se autopreserven y permanezcan en el tiempo es precisamente que esa labor de puesta al día ya no tanto la hace el poder reformador como el tribunal, la justicia constitucional. Porque por eso es que Eduardo García de Enterría dice que la labor de los tribunales constitucionales es poner al día la constitución. Y ponerla al día implica releer textos que han sido leídos de algún modo y entonces los tribunales constitucionales pueden leerlo de otra manera. Creo que es Agreversky, creo, no estoy seguro, que dice que el tribunal constitucional dice lo que la constitución dice. Ah, esa es una expresión de un juez norteamericano que, Evan Hughes, que dijo, ¿verdad? La constitución es lo que los jueces dicen que es. Hoy día, de algún modo, también es un tema que se discute. Si la constitución es lo que los jueces dicen que es, ¿verdad? Pisa Escalante, que usaba también, y se le atribuye a él el uso de esa expresión en Costa Rica, que fue presidente de la Sala Constitucional de Costa Rica, una de las figuras más sobresalientes del derecho constitucional costarricense. Y latinoamericano. Y latinoamericano, porque también fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y él decía eso, que una cuestión constitucional no está bien decidida, no está decidida definitivamente hasta que no está bien decidida. Lo que quiere decir que podemos volver sobre ella. Y por eso, los tribunales constitucionales, pues, tienen la última palabra, tienen la última palabra, pero ellos pueden cambiar de opinión. Lo único es que la deben justificar. Es decir, tienen que explicar por qué razón cambia de parecer. Quizá eso que tú acabas de decir, Aníbal, justifica el asunto de que las constituciones no deben permanecer estáticas. Eso es lo que pasa. O sea, hoy se habla de eso de vivir en constitución. También se traduce en el concepto de la constitución viviente. La constitución es un instrumento de gobierno, pero es también una constitución viviente. Y si es una constitución viviente, es una constitución que muta. ¿Verdad? Y por eso, entre las técnicas de interpretación constitucional, está la interpretación mutativa o dinámica, que permite que cuando cambia el contexto social histórico, la escala de valores en la sociedad se mueve, ¿verdad? Y cambiamos nuestro sentido, por ejemplo, vamos a suponer, con temas tan, que llamamos temas límites, como el tema de la muerte asistida, como el tema del aborto, como el tema del matrimonio entre parejas de un mismo sexo. Son temas que, indudablemente, no es fácil establecer consenso en torno a ellos. Y entonces, son temas que el poder político no ha querido solucionar, sino que los va dejando a ese nuevo sujeto del derecho, a ese nuevo ámbito decisional, que son los tribunales constitucionales, para que ellos decidan. Y entonces, indudablemente, que por ahí es por donde vienen esas soluciones. Por ejemplo, el tema de las tres causales del aborto en Colombia es la Corte Constitucional la que lo resuelve. Y considera, en una decisión, y de ahí en otras que se van dando, en el tiempo, que el hecho de exigirle, bajo la amenaza de una pena a una mujer que ha sido violada, o que ha sido tal cosa, abstenerse de practicarse un aborto, constituye una decisión desproporcionada, es decir, como una actitud irrazonable del legislador. Y en Estados Unidos, igual, ¿verdad? Los cambios más importantes en el progreso de los derechos civiles lo produjo la Corte Suprema de los Estados Unidos. La gente tiene que entender que el mundo va cambiando y las constituciones igual, y la ley misma tiene que visualizar otra cosa. Además, dicen otras cosas, los derechos fundamentales no son populares. Es decir, no son, así como hay cuestiones que dicen lo que llama este señor Ernesto Garzón, el coto vedado, hay unos ámbitos que no se dejan a las mayorías decidir. porque la mayoría, con un tema, por ejemplo, de discriminación, suelen tomar decisiones que no son justas o no son conformes a derechos. Así es. ¿Verdad? Tú sabes por qué Doña Zayda quería prohibirle aquel famoso merengue de filete a Johnny Ventura. Solo por la manera como él decía filete. Hoy día, eso sería inaceptable. Mira, yo pienso que nosotros pudiéramos seguir una horita más hablando, pero lamentablemente, de verdad, ese cliché que se utiliza mucho de que el tiempo en televisión, pero es verdad. Es un dictador. Sí, es un dictador. Sí, sí, sí. Bueno, señores, para nosotros ha sido de gran placer reunirme de nuevo en estos ambientes, ¿no?, con Claudio Aníbal Medrano. Hemos conversado acerca de la Constitución de 1844, lo que ella significó en ese momento y lo que ha significado para la República Dominicana la siente en esa época y lo que es hoy la Constitución del 2010, que lógicamente ha sido un gran logro para la República. Sobre todo eso que tú decías, Aníbal, el Tribunal Constitucional. Claro. Maravillosa esa decisión. O sea, el Tribunal Constitucional es... Es el salto al Estado Constitucional de Derecho. Así es. Señores, Patria, Honor y Gloria es la programación especial que tiene Teleoperadora del Nordeste Telenor siempre al servicio de su gente para celebrar el Mes de la Patria. Esta vez con el licenciado Claudio Aníbal Medrano, magistrado presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación que ha tenido la gentileza de estar con nosotros. Gracias, Aníbal. Agradecidísimo. El placer es mío. Ojalá y no encontremos... El placer es mío y siempre es una oportunidad de encontrarme con la gente y hablar desde otra perspectiva. Así es. Es decir, porque no por sentencia, sino hablar desde aquí sobre temas que inquietan a la ciudadana. Así es. Bueno, señores, a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Sigan con la programación de Telenor. Bye, bye. Telenor. 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 Telenor.